Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Bueno, los tengo un poquito olvidados, pero resulta que se me averió el teléfono. Yo uso un teléfono para grabaciones. Intenté hacerlo con uno que me conseguí, pero no me dio lo que yo esperaba, debido a que yo tengo un problema visual y era demasiado pequeño. Pero bueno, ya el teléfono lo llevamos a la tienda porque es un teléfono nuevo y a ver cómo nos va con la garantía. Por fortuna le tenía pagado un seguro y el seguro cubre cualquier daño, cualquier avería. Sin embargo, lo que es la garantía, pues lo cubre, ¿no? Esperemos que sí. Y bueno, ya estamos aquí con un telefonillo de repuesto que nos va a ser de gran utilidad. Aquí abajo de esto tengo ya el cajón casi que terminado. Tengo que luego les doy el proceso porque de momento lo tengo presentado, lo que es el bafle. Y bueno, eso es, pienso hacerlo bien con el otro móvil. No sé de qué tal vaya a salir la grabación, pero bueno, aquí estamos con este teléfono móvil. Bueno, aquí tengo una llave de paso. Esto es una llave de paso de agua. Y bueno, nos hace unas preguntas interesantes referente a lo que son los condensadores, ¿no? Estos aparatitos que son muy usados en la parte del audio. Y este tiene 2.2 con 63 voltios. Entonces, hay que tener presente... Recuerden que yo no soy técnico en electrónica, ¿no? Yo estoy haciendo un cursito, estoy aprendiendo lo que sé, lo sé de manera empírica. Indago, investigo, leo los libros porque también hay que leer un poquito. Hago los ensayos, hago las pruebas y yo espero que ustedes también hagan lo mismo. Para que de esa manera, pues, ustedes realicen sus comprobaciones y puedan salir de dudas. Porque no es como una base o una sola cosa, sino que esto tiene muchas funciones y esto es muy variable. Esto es súper variable. Entonces, nos han preguntado también acerca de las resistencias. Este es un temita que estoy estudiando un poquito. No es tan complicado. Vamos a profundizarlo para que ustedes podamos hacer un video con cuáles son las resistencias más adecuadas para lo que son los divisores de frecuencia. Y en qué momento los podemos usar. Porque muchas veces uno no lo usa, pero dependiendo de lo que tenga y la protección que quiera darles, pues, uno puede usar lo que son las resistencias. Siempre las han usado. En la electrónica se usa mucho para la oposición al paso de la corriente. Pero recuerden que para que el equipo funcione de maravilla y para que los baflen no se nos quemen, lo más importante de todo ello es que pongamos el parlante adecuado. Que usted le ponga, si el equipo tiene 100 vatios, usted le va a poner un parlante de 100 vatios. Porque el problema es que muchas veces nos dice 100 vatios y viene a 40 o a 30 o a 20. O pone 100 vatios y resulta que tiene 200. Entonces, eso es como una lotería. Y a veces me preguntan la potencia del parlante. ¿Qué potencia tiene el parlante? Si esto no tuviera esta pegatina que dice 4 ohmios, 15 vatios, ¿y cómo haría yo para saber la potencia de esto? Yo le mediría los ohmios, pero claro, mediría los ohmios, pero y el tamaño de la bobina, el calibre del alambre, la altura, cuántas capas tiene. Eso también influye mucho. Eso también es otro tema de investigar a ver cómo hace uno para sacar la potencia real de un parlante cuando no tiene lo que es la pegatina de aquí atrás. Eso también es interesante. Estamos aquí para aprender. Entonces, ponerle el parlante adecuado y también es tener presente que no nos vamos a exceder porque es que hay lugares donde un equipo lo empieza a sonar a las 7 de la mañana y es las 2 de la mañana y todavía el equipo sonando. Y la gente dice, ¿se me quemaron los baffles? Sí, pero ¿y por qué se le quemaron? Porque se cedió en el uso. Esto es una, la bobina, a pesar de que sea una bobina que tenga una impedancia, es una resistencia a la vez y eso se calienta. Y esto, cuando menos piense uno, echa humo. Entonces, tener presente todo ello, tiempo de uso, cómo lo voy a usar, cómo tengo dividida la frecuencia, eso hay que tenerlo presente. También es muy importante lo que son estos condensadores. Recuerden que los condensadores, en la medida que nosotros vamos colocando menos microfaradios, la frecuencia se va elevando. Entre más alta sea una frecuencia, menos frecuencias medias y bajas vamos a escuchar, por lo tanto el sonido se va a ir adelgazando. Entonces hay unas frecuencias que están tan altas, tan altas, que a veces no las alcanza uno a percibir, para que lo tengan presente. Y un condensador, yo puedo tener un condensador de 2.2 y se lo pongo a este parlantito y no me va a sonar igual que este. ¿Por qué? Por diferencia de tamaños, entre más pequeños sean los parlantes más frecuencias altas, entre más grande sea va a generar más frecuencias medias, si hay otro más grande va a generar un poquito más de frecuencias bajas. Entonces la idea es uno acorde, si yo tengo un parlantito de una, supongamos que este tiene una pulgada, tengo otro de 2 pulgadas y tengo este que es de 4 pulgadas, pues a este le puedo poner 2.2, es una frecuencia bastante alta. Al que está aquí le voy a poner este que está viejito, vamos a poner este que está aquí, vamos a ponerlo así al revés que sea más grande. A este le pondría uno de 2.2, a este le pondría uno de 4.7 y a este le pondría uno de 10 microfaradios. Entonces uno hace como una división de frecuencias aquí en este rango y es complicadísimo porque si yo quiero sacar medios puedo jugar con los condensadores. Entonces si a este le pongo uno de .5 microfaradios, a este le pongo uno de 2 microfaradios y a este le pongo uno de 6 microfaradios, me va a dar otro tipo de frecuencias. Entonces si tengo lo que son 300 Hz, que son las frecuencias medias, o de 200 Hz, 300 Hz a 1200, tengo un rango bastante amplio donde puedo jugar con muchos condensadores. Entonces puede que se coalice con X condensadores o lo divida con diferentes condensadores, pero ya el amplificador es el que me va a generar los sonidos. Entonces yo puedo cuadrar un bafle con unos condensadores a X frecuencia, pero si le pongo un amplificador que solamente maneja de 60 Hz a 600 Hz, pues no va a desarrollar las frecuencias a las que yo de pronto haya organizado los medios y los bajos. Ahora, si yo tengo un parlante de gama completa, un ejemplo, un parlante de gama completa que me genera todas las frecuencias y le pongo un medio que me genere solamente medios y le pongo un parlante de frecuencias altas que me genere solo frecuencias altas y voy a tener de pronto unos sonidos muy limpios, pero entonces ahí nos haría falta mucho bajo, ya ese trabajo del bajo lo hace el cajón. Entonces esto es muy complicado, uno no puede decir que la conexión perfecta es esta, o yo tengo el bafle perfecto, porque ese bafle perfecto puede que funcione de una manera maravillosa con un amplificador, pero con otro no. Y entonces eso influye en lugares también, en el espacio donde se coloca. Yo quería que tuvieran presente esto, y que los divisores de frecuencia son como una llave, o lo que son los condensadores, son como una llave. Perdón, este parlantito lo desmonté, este parlante tendrá por ahí unos 10, 15 años más o menos, o más, quién sabe. Y él le dio el aire, y miren lo que hizo el aire, y estaba perfecto cuando lo desmonté. Se dañó todo, lo que es la suspensión, se averió, pero bueno, esto se puede conseguir. Pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el... vamos a ajustar un poquito aquí, exactamente. Vamos a hablar del condensador, ya que los condensadores, como lo vimos hace poco, tienen lo que son los... A ver, yo lo acerco un poquito, si se puede ver. Este al ser tan brillante, a ver si se puede... no me quiere dejar la cámara. Bueno, este teléfono está como... lo estoy aprendiendo apenas a manejar, pero bueno, ahí vamos. Hasta que le coge el tiro. Ya me lo entregarán el mío, dicen que una semana, dos semanas, o me dirán cuánto vale, porque también esa es la otra. Bueno, vamos a hacer una comparativa de los microfaradios, ¿no? Recuerden que aquí todo es empírico, que aquí todo es con imaginación y creatividad. Y ya si ustedes quieren lo que es la parte técnica, lo que es verlo de manera profesional, con medidas específicas, con su funcionamiento y todo, pues simplemente van ahí a Google, o a Google, o Google, y ya ustedes... Ahí sale, hay demasiados videos, incluso Wikipedia tiene ahí lo que es la forma como es un condensador, cómo se acumula la corriente, lo detalla quién fue el creador o quién fue el que encontró todo esto, la fórmula de los condensadores, ahí está todo. Pero yo les voy a enseñar de una manera empírica, más o menos lo que hace el condensador con la frecuencia, ¿no? Recuerden, entre menos microfaradios tenga un condensador, la frecuencia es más alta. Por ejemplo, si aquí hay un caudal de agua, viene una presión de agua, en el momento en que está cerrada esta llave, el agua no pasa. El agua está frenada, pero dentro de esto hay una cantidad. Entonces, en la medida que sea esta llave del tamaño, pues también así acumula cantidad de agua allí. ¿Qué sucede cuando yo abro la llave? En el momento en que yo abra la llave, el agua va a entrar aquí, y la cantidad que hay en esta parte, pues va a salir. Lo mismo pasa con la energía, con un condensador. Si yo así como está, le ha entrado agua y lo quito y tiene agua adentro, pues esa agua va a permanecer ahí. Pero en el momento en que yo abra la llave, esa agua va a salir. Entonces, ¿qué sucede cuando a esto le entra la corriente en el momento en que prendemos el equipo? Luego ponemos la música, le va a entrar la corriente. Pero el condensador lo que hace es filtrar. Entonces, si yo tengo una frecuencia alta, supongamos que tengo un condensador de un microfaradio, supongamos que sea de 0.5. Ustedes alcanzan a ver la abertura ahí, ¿no? Esta es la cantidad, el agua va a salir por esta cantidad, pero la presión va a ser impresionante. Es muy finita, pero va a ser impresionante. Si le coloco un condensador, este de 2.2, supongamos que este es de un microfaradio y le pongo uno de 2.2, él va a abrir un poquito. La presión va a ser menor, pero el caudal de agua va a ser mayor. Si le pongo uno de 5 microfaradios, lo mismo, se va a abrir. Entonces, va a entrar, va a salir mucha más agua. En el caso del sonido, va a salir frecuencias altas, frecuencias medias. Y en la medida que vaya abriendo mucho más esto, pues así va a ser el sonido. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, si yo le pongo a un parlante de medios un condensador de 10 microfaradios, me va a dejar pasar X cantidad de frecuencias. En este caso serían frecuencias altas y frecuencias bajas. Pero si yo lo abro por completo, me deja pasar todas las frecuencias. O sea, no se da ningún tipo de filtraje. Según el condensador que pongamos. Entonces, si yo le pongo un condensador, si tengo un condensador de 20 microfaradios, un ejemplo, y me está dando mucho bajo, digo yo, no, no, esto suena demasiado. Voy a ponerle uno de 15 microfaradios. Es como si cerráramos la llave un poquito. 15 microfaradios. La presión va a aumentar. En el caso del sonido, las frecuencias se van a elevar. Va a disminuir lo que son frecuencias bajas. Pero van a entrar frecuencias altas y un poquito de frecuencias bajas. Entonces, si digo yo, no, es que le quiero poner un condensador de, en vez de 10 microfaradios, le pongo uno de 7. Ya saben, cerramos aquí. Es como si cerráramos la llave de 7 microfaradios. La presión va a ser mucho mayor, va a llegar mucho más lejos. Y es como si nosotros eleváramos la frecuencia. Van a entrar menos frecuencias bajas. Van a entrar un poquito de frecuencias medias. Pero van a entrar mucho más frecuencias altas. Para que lo tengamos presente. Y ya si no le pongo uno de 5 y le pongo uno de un microfaradio, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Ustedes lo han experimentado. Mire que la abertura es demasiado pequeña. Pero la presión es un chorro finísimo. Pero la presión es bastante larga. Entonces es lo mismo. Como poner un condensador de un microfaradio. Pero las frecuencias van a ser elevadas. Se va a escuchar menos medios, menos bajos. Y lo que son platillos, lo que son trompetas. Bueno, y muchas voces que también tienen una voz con una frecuencia elevadísima. Pues se van a escuchar. Esto más que todo era para explicarles. Luego hacemos la prueba. Y ustedes ya verán que es todo de maravilla. Y esperemos que todo se resuelva. Hoy solamente quería a ellos saludarlos y decirles que los he extrañado. Que de verdad que dependemos tanto del teléfono móvil para muchas cosas. Y bueno, por lo menos hoy puedo hacer el videito. Y esperar que todos se entiendan. Incluso les voy a dejar ahí. Ya hice una cuenta de Facebook. Hice una cuenta de Instagram. Está sin nada. Y tocará empezar a grabar ahí. Estoy que... Voy a intentarlo. Si no, creo que no quería hacerlo. Pero bueno, voy a tratar de conseguirme un teléfono. Un número de teléfono con WhatsApp. Solo para WhatsApp. Y bueno, eso ya es un temita personalizado. Para que ustedes me pregunten ahí. Eso con el objetivo de apoyar el canal. Porque claro, hay que subvencionar el canal de alguna manera. Y entonces, pues será buscar unos ingresos adicionales. Para poder adquirir tantas cosas que necesitamos para hacer prácticas. Incluso podemos mostrarles un poquito aquí por encima. Cómo fue que organizamos esto. Ya lo estamos organizando de una manera distinta. Diferente. Ahí tengo casi lo que son los equipos, altavoces. Y aquí abajito, pues aquí debajo de esto. Aquí debajo de esto está el cajoncito. Que ya está casi que concluido. Y bueno, yo espero que podamos ponerlo a sonar. Mucha gente dice, bueno, ya queremos ver el proyecto finalizado. Y sí, vamos a hacer todo lo posible para que esté finalizado. Bueno, chao, un abrazo para todos.